El video informativo, mi querido Manuelito, pues te cuento, nos fuimos a la apertura de la condesa aquí en la ciudad de Los Ángeles y hablamos con Kevin Ortiz, el hermano de Gerardo Ortiz, él tiene un hermano que también canta y que está tratando de salir adelante en su carrera, pues ha sido bastante difícil para él, y pues ahí le pregunté si cree que la sombra de Gerardo ha tenido que ver en que él no despegue en su carrera, escuchemos esta entrevista exclusiva, adelante por favor. Así, pues enfocado en tus canciones, apoyando sobre todo, y también mucho tu hermano, también ya el más pequeño, también ya está haciendo este, ahí cantando contigo, ¿no? ¿Cómo te sientes de que pues ahora sí estás subiendo la carrera? Pues contento, ¿no? Yo creo que súper contento porque ya es algo que lo traemos en la sangre y se ha estado mirando, ¿no? Desde parte de mi papá, mi primo Regulo, que también anda en la música, Gerardo, Gerardo lanzó mi proyecto, ahora a mí me toca estar apoyando Oscarito, que es mi hermano menor, entonces, es una, una etapa donde hemos ido evolucionando súper bonito, ¿no? Pero es que estamos del día de hoy, es que el que me encontró, es que yo te lo pregunto, porque un sitio es que a veces en la música nos pasa, ¿no? De que tenemos como que resguardarnos de alguna manera, tanto de izquierda, como todo, ¿tú cómo te resguardas en esta etapa, no? Para no caer en problemas así, temas legales y todo eso. Bueno, yo creo que, pues más que nada trabajando, ¿no? Yo creo que lo importante es trabajar recto, las cosas transparentes, si es algo que te gusta, si es algo que te encanta, ejecútalo bien, haz las cosas bien y yo creo que no tienes por qué tener ningún problema, ¿no? En el mundo del regional mexicano existe mucho, las ofertas a crecimiento de carreras de artista, tú has venido desde abajo picando piedra, ¿tú has, te han ofrecido llegar a la cima haciendo cosas turbias en tu carrera? ¿Cómo? ¿Cómo lavar dinero, ofrecerte dinero sucio? La verdad, no, la verdad todo ha sido muy transparente, bendito Dios, la música, la carrera de la música es una experiencia muy, muy bonita, muy hermosa, en donde no nos toca no más que disfrutar, trabajar y hacer las cosas bien, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está la etapa de tu carrera en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué nos vas a sorprender, Kevin? Bueno, fíjate que estuvimos un tiempo ausentes, no estuvimos sacando música, de acuerdo a contratos, de que siempre se tienen que hacer algunos ajustes aquí y allá, pero bendito Dios, ya estamos todos estables, ahorita ya se viene un disco en camino, titulado Fácil No Fue, donde se desprenden cinco temas románticos, cinco corridos, la verdad viene muy completo, viene un dueto con Legado 7 que yo sé que al público le va a encantar y muchísimas sorpresas que se van sumando al proyecto, ¿no? ¿Crees que ha sido difícil para ti despegar en tu carrera? ¿Crees que el ser Ortiz, hermano de Gerardo, ha sido como un plazo, un menos en tu vida? Mira, la verdad, yo creo que ninguna carrera es fácil, yo, bueno, muchas personas lo ven de un lado y otras personas lo ven de otro, pero para mí es algo muy bonito, para mí es algo bien hermoso, el poder tener un hermano con tanta trayectoria, con muchísimo éxito, porque es algo súper bonito el llegar y decirle, carnal, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sabes qué, bro? Voy a hacer esto. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue a ti? No, pues me fue bien, bro, haces todo esto. Entonces es algo bonito el poder tener a alguien al lado de ti que te guíe, que te diga, que te dé consejos, que te diga qué está bien y qué está mal. Entonces yo lo veo más por ese lado. Yo creo que de una manera u otra sí, sí me ha apoyado, sí me ha ayudado, pero ha sido algo muy bonito el poder estar trabajando con él. Muchas gracias. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Oye, mi querido Manuelito, estas son las tipos de situaciones, las cuales yo no entiendo y no comprendo al público, a la gente. ¿Por qué no apoyamos a este tipo de cantantes humildes, educados, que sus padres le han dado una educación hermosa y apoyamos a un patán marihuana como Natanael Cano? ¿Por qué? Eso es lo que yo no entiendo. Este muchacho tiene tanto tiempo luchando, tanto tiempo queriendo salir adelante. Muchas personas comentan y dicen que pues es la sombra de Gerardo, ¿no? Que Gerardo como que está arriba y él siempre está abajo y como que mientras Gerardo esté, como con ese éxito, pues va a ser muy difícil que resurja. Pero ¿por qué no apoyar a este tipo de cantantes, Manuel? ¿Por qué? Exactamente, mi querido Ángel. Primero que nada, déjame felicitarte a ti y a la reportera que estaba ahí a un lado tuyo. La verdad es que le hicieron preguntas padrísimas, estupendas, y me encantó ver esa humildad que se le ve que él tiene, mi querido Ángel. Yo creo que es cuestión de picar un poquito piedra, ¿no? Pero también debería de tener un apoyo, no sé, siento yo, a lo mejor quizás estoy hablando de más o no, pero debería de impulsarlo Gerardo Ortiz un poco más, ¿no? Porque ese es el tipo de piezas que merecemos tener, ¿no? Y también, por supuesto, Ángel, que también si va a cantar, haga canciones bonitas de amor, de desamor, de toxicidad, de celos, y no canciones que denigren más a la mujer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso sí, hoy en día es algo muy delicado y realmente el público, eso es lo que queremos, ¿no? Ese es lo bonito de los cantantes. Y como tú bien mencionas, o sea, qué ironía es de la vida, ¿no? Que un pandillero esté tan empoderado como Natanael Cano, y pues no como muchos cantantes que hemos tenido aquí en El Precio de la Fama, como él, que tuviste la oportunidad de entrevistarlo, que son los que yo creo que sí merecen de verdad estar en la cima y no un pandillero criquero ahí que nada más anda ahí drogando así cosas veces. Así es, y sabes que también entrevisté a un chico, él se llama El Galvancillo. El Galvancillo está muy bien, él es un fenómeno en las redes sociales, especialmente en el YouTube, tiene muchas vistas, le está yendo súper bien, y es un cantante que nos puede dar mucho de qué hablar en el futuro, ¿no? Y quisimos entrevistarlo aquí en El Precio de la Fama porque la gente en el canal de YouTube lo adoran. Tú no tienes idea cuánto lo quieren y cuánto lo apoyan en las plataformas digitales. La chica que está acompañándolo, ella es novia de él y ella hizo la revista Playboy con Cristian Nodal y vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista en primicia para El Precio de la Fama. Adelante con el primer video, por favor. Vámonos. Galvancillo, pues qué gusto verte ahora sí en la inauguración de la Conde aquí, pues sobre todo, ¿cómo te sientes de estar en esta inauguración? Pues emocionado, muchas gracias a la invitación. No vemos solo, nos vemos con mi novia Natalie y pues emocionado, la verdad, por esas oportunidades que se me están dando. Pero que dentro de todo, el comenzar una carrera en la música, como ha sido tu carrera desde mucho tiempo atrás, y darle, comenzar a dar pasos gigantes, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Porque tú siempre has sido una pasos, ¿no? Pues ha sido difícil, pero a la vez está muy divertido pues todo el proceso, todo lo que hemos estado pasando, bajas y altas, amistades buenas, amistades malas, y es como todo, y pues como todo, nomás buscándole puro para adelante, si nos caemos nos levantamos y así. Y la verdad ha sido muy divertido todo el proceso y es algo muy chingón, me siento muy chingón estando donde estoy ahorita, y todo puro para arriba, ¿verdad? ¿Qué ha sido la parte más difícil de tu carrera? Yo creo que el bullying, el bullying que hace, o sea, no nomás yo lo tengo, todo el mundo lo tiene, todo el mundo del artistiado, todo el mundo de influencers, de artistas, todo, tienen bullying, de gente mala, gente sin sentimientos, yo creo que eso es lo que más nos afecta a nosotros, porque nosotros tenemos corazón, tenemos sentimientos, y es lo más difícil. ¿Y qué tipo de bullying te han hecho en esta carrera? ¿Cómo qué te han dicho? Ah, pues no, no, la verdad me han dado tanto bullying, pero dice gente de que no, que este es mejor que tú, y que ya están hablando de acá, ¿Con quién te comparan, por ejemplo? Ah, me comparan mucho con, no sé si decirlo. Sí, claro, dilo, No, pues me comparan con, así como con artistas, así, platón, con el Vista Rekord Rígidas, y todo así, pues. ¿En algún momento de tu carrera, cuando tú comenzaste, o a mediados, te ha pasado de que en Motos Autistas, por ejemplo, mandan a sus comienzos, comienzan a hacer colaboraciones, ¿no? Y mandan a pedir, ¿y en algún tipo de, has tenido algún tipo de rechazo en tu carrera? Fíjese que no, fíjese que no, con todos los que hemos hablado, con todos los que yo he, yo he misajeado, o ellos me han mensajeado, la verdad, ¿no? Gracias a Dios, me apoyan mucho, yo siento que ellos ven, que yo traigo potencial, y pues, chido. ¿Grabaste con Christian Nodal? No, ella tomó una sesión de fotos con Playboy y Christian Nodal. Buenísima esa entrevista, mi querido Manuelito, esperamos que seguirlo mencionando, y promocionando aquí, en El Precio de la Fama, y vamos con la segunda parte, de esta entrevista. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho así como pareja, de presentarla a ella públicamente? ¿Tienen la comunicación obviamente? Tú sabes, porque hay parejas que pues, se ponen celosos, o quieren a lo mejor, referencia, porque no es fácil mantener una relación dentro de este, y más dedicado a la música, Así es, ¿no? Pues no, no ha sido difícil, la verdad, tenemos una conexión súper bien, nos hemos conectado muy bien los dos, de hecho, ese video que, que se hizo cumplir en Nodal, a mí que me comentaron primero, yo le platicé a ella, y dijo que sí, que sí lo quería hacer, entonces yo le pasé el contacto, y estuvo súper bien. tú fuiste la relación de que ella, y se apoyan. Pues sí, nos apoyamos, y a ella le dicen algo de mí, pues nos apoyamos los dos, y hay mucha gente, que habla, que comenta cosas, porque la, la atención de fotos, sí estuvo como muy, pues obviamente es de Playboy, y entonces con poca ropa, y todo, y la gente diciendo cosas, barbaridades, pero te pusiste celoso o no? No, no me pongo celoso, la verdad, yo soy muy profesional, pues yo sé que no pasó nada, y pues en esta industria, es como tenemos que ser, profesionales, a veces a ella, le va a tocar regreso, a veces a mí, pues los dos somos muy profesionales. Y lo bueno que estamos, nos hemos conocido, nos hemos conocido, amigos aquí, a un lugar, entonces, nos hemos conocido muy bien. Oye, y llega la fama, llega el dinero, y también llegan las mujeres, eres fiel, ¿cómo lidias con la fidelidad? Que tienes una novia muy guapa, pero también hay mujeres que son muy aventadas, ¿cómo le haces? Pues fíjese que sí me ha pasado así, de tener muchachos, o sea, la verdad yo, yo pudiera tener de todo, perdona, pero la verdad, me llegan muchas muchachas muy guapas, y todo, me respeto, pero yo quiero algo bien con ella, porque, porque yo ya estuve con muchachos hace tiempo, o sea, como, pues, con sillas normales, pues, de verdad, como todo joven, y ya, yo siento que es mi momento, para estar con alguien bien, ella es súper linda, con tanto la relación, tanto personas, sus papás, me apoyan a los dos, o sea, yo quiero algo muy bien con ella, porque, tiene lo que yo necesito, lo que yo quería, lo que yo estaba buscando, y yo les doy bien, sí, porque, entonces, veremos boda pronto, será que, ¿ya pronto? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21, 21 años, ¿y cuánto tiempo tienen de relación? Tenemos como unos, cuatro meses, seis meses, tenemos seis meses conociéndonos, pero de que me le declaré, tengo como dos meses, duró tiempecito, pero es que yo soy de Austin, Texas, entonces, yo vengo seguido, y a veces voy para allá, a veces para acá, entonces, nos estábamos conociendo, y cuando venía para acá, era como una semana, tres, cuatro días, entonces, fumó su tiempo para conocernos, llevándonos bien, y pues se hizo. ¿Y eres celosa? ¿Eres? ¡Guau, mi querido Manuel Itio, 21 añitos, pochito, pochito crunch, la verdad es un chico que le está yendo súper bien, está creciendo mucho en las redes sociales, y la verdad que no cambia, Manuel, porque tú sabes que cuando llega la fama y el dinero, pues ellos se pierden, y ojalá que este niño, no le vaya a pasar lo mismo que le está pasando a Natanael, se ve que es un niño muy centrado, se ve que es un niño como que está en los pies en la tierra, me gustó mucho de la forma como habló de la relación con su novia, ¿no? Que pues él llega a mujeres y tiene como el temple de decir, no, ¿saben qué? yo estoy en una relación y quiero respetar a la mujer que está a mi lado, ¿no? Eso se llama madurez, Manuel. Me ganaste esas palabras, exactamente, es un chico que se ve muy lindo, guapísimo, y sobre todo, qué mejor que tiene el apoyo de su novia allí parada a un lado, y se escuchan totalmente conscientes, Ángel, con una inteligencia enorme, y sobre todo esa humildad, la verdad, ese es el tipo de artistas que, como bien lo mencionaba hace unos momentos, son los que todos nosotros, y por supuesto el público, tenemos que promover, ¿no? Alguien que sí aprecie realmente todo lo que las personas les puedan ayudar, las disqueras y todo, y no sea arrogante como un Natanael que les echa a sus propios fans, les echa a otros artistas, anda dando malos ejemplos a los niños de echarse sus churros de mota, y toda la cosa ahí, ¿no? Entonces, pues Angelito no me queda nada más que desearle muchísima suerte, muchísimo éxito, y por supuesto que tiene todo, tienen los dos un futuro muy, muy grande por delante. Oye, mi querido Manuelito, ¿sabes lo que le falta a Cristian Nodal? Creo una novia, yo creo que eso es lo que le falta, una novia que lo centre, una novia que lo ubique, y una novia que le esté dando la cajeta ahí todos los días, Manuelito, aquí está Gucci, mira Gucci, está saliendo.